... ... ... ... ... ... ... David con Goliad ... ahí está el comando naranja los mandarina contra lechuguita se acabó la violencia los padrinos mágicos contra Darth Vader basta Luka hasta maldito demonio que se caiga la moneda se le caen las ideas al gordo pelucho bueno basta, basta, ya está